Ahora, el sector que usted construye. Yo, periodista. Vecinos de la calle de Estados Unidos solicitan a la alcaldía recoger las ramas que dejaron al talar los árboles del lugar. Y en las siguientes imágenes en la ciudad de Tupiza, ven con preocupación en el mal estado en el que se encuentran muchos postes de energía eléctrica, piden atención y cambio de los mismos. Y vecinos solicitan la construcción de un puente entre las zonas de Ungullo y Mariscal Sucre debido a que cuando llueve es imposible pasar por el sector. Vecinos de la calle Laja solicitan a la alcaldía el recojo de estos escombros y hierbas que se dejaron en este sector. Esto es en la avenida Periférica.